Comenzaré hablándote de un personaje bastante interesante. Charles Dickens fue un escritor y novelista inglés, pero no cualquiera, ya que fue uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana. Fue maestro del género narrativo al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía. Sus obras sobresalen por la descripción de personas y lugares, tanto reales como producto de su imaginación. Y por supuesto que él tenía una frase bastante interesante, nunca te fíes de la apariencia, sino de la evidencia, no existe mejor norma. Guarda muy bien esta frase ya que te será una muy buena referencia para el resto del video. Muchas personas dicen que 4chan es una página horriblemente diseñada y que parece que se quedó atrapada en los foros temáticos de los noventas. Si tú eres una de las personas que piensa eso, estás de cierta forma en lo correcto. La esencia de 4chan es exactamente esa y es parte de sus raíces. Una colección de foros temáticos para compartir imágenes, videos y texto. Sus diferencias con otros sitios web son lo que hace tan especial a esta página. Dejando de lado el diseño retro, tenemos la posibilidad de comentar cualquier publicación siendo anónimos y pudiendo elegir un apodo, pero solo si queremos para ambos casos no es necesario registrarse, lo que hace muy difícil mantener el control sobre las publicaciones y los enlaces compartidos, aunque existen moderadores que tratan de regular el orden, lo que convierte a 4chan en un blog colectivo que se alimenta de temas y comentarios creados por anónimos, lo que hace que surjan conversaciones bastante peculiares entre completos desconocidos. Pero empecemos por el principio. 4chan fue creado el 1 de octubre de 2003 en Nueva York por Christopher Poole, mejor conocido como Moot, quien en ese entonces tenía 15 años. Su experiencia en otros sitios web y su afición al anime fueron la combinación ganadora que provocó el nacimiento de 4chan. Esto me recordó cuando Elon Musk, quien es cofundador de Paypal, Tesla Motors y SpaceX, tenía de perfil en Twitter una imagen de un personaje de anime de Full Metal Alchemist, lo que nos demostró que los monos chinos no son malos, pero bueno. Moot frecuentaba el sitio web 2chan, que es un sitio que se creó en 1999 especializado en anime y en cuyo diseño se basaría 4chan. Como literalmente el sitio web de 4chan estaba basado en 2channel, él tuvo que traducir el código del sitio web en ciertas partes ya que estaba en japonés. Y se ayudó de Bubblefish, que era un motor de traducción automática creado en 1997, muy similar al traductor de Google, solo que este era proporcionado por Yahoo y Alta Vista. A partir de este punto, 4chan ha tenido un crecimiento increíble y ha cautivado la atención de millones de personas en todo el mundo. El sitio de estadísticas web de Alexa, propiedad de Amazon, tiene a 4chan en el lugar número 423 de los sitios web más populares de Estados Unidos, con un promedio de 20 millones de visitantes únicos y 540 millones de páginas vistas, todo esto en un mes. Como referencia, Reddit dice tener 15 millones de visitantes únicos al mes y más de 5 millones de páginas vistas. Para entender el éxito de 4chan también es necesario que entiendas cómo funciona, o cuando menos el orden que tiene, ya que sí, hay un orden en ese p***o desorden, no creas que las cosas están colocadas de manera aleatoria, aunque si alguna vez has entrado ahí, verás que casi es así. Al principio 4chan solo tenía dos foros o categorías, cuyos nombres eran las dos primeras letras del abecedario, la letra A y la B, que correspondían a los accesos URL que son de esta forma, y de igual forma con la B. La letra A era exclusiva para las publicaciones de anime, y la B para cualquier otra cosa, pero literalmente no midas tus oscuros pensamientos e imagina qué tipo de cosas podías publicar ahí. El límite lo ponías tú, de verdad, las posibilidades eran infinitas, piénsalo. Cómo hacer las cosas de esta forma era un caos para las personas que no buscaban temas que parecieran de la Darknet. El sitio web creó muchísimas nuevas etiquetas o accesos URL a nuevos foros dedicados a temas especiales, como tecnología, literatura, gastronomía e incluso no por. Pero la letra B aún sigue siendo el espíritu de 4chan, ya que aún es para publicar cualquier cosa que no encaje ninguna categoría o que no tenga sentido alguno. Ya no es tan perturbador como años atrás, pero no es una categoría que te recomendaría ver en familia, tiene mucho material que no es para todos. Muchos bullies y trolls de internet vienen a dejar por aquí un poco de su arena. Para que te des una idea de lo particular que es este lugar, Matías Suárez escribió en The New York Times Magazine que la categoría B se lee como el interior de los baños de una escuela preparatoria, una línea telefónica obscena o un blog sin post y lleno de comentarios que no cualquiera entiende y más si eres muy viejo. Esta letra está en la delgada línea de lo que es permitido en internet y lo que no, debido a su catálogo extenso de no por de diversas índoles, imágenes perturbadoras y otros términos que no deberías googlear sin estar bajo un proxy o conectado al internet del vecino o de un amigo, ya que son términos prohibidos y que google marca a quienes los buscan. Obviamente no puedo poner ejemplos, el video va muy bien para que lo borren o lo desmoneticen. Te preguntarás entonces ¿por qué no cierran 4chan? Siendo honesto, cerrar 4chan sería algo como romper una hoja de papel con un dibujo que hicieron burlándose de ti. El éxito de esta página tan básica no es el diseño ni esas cosas, son sus usuarios, las personas que participan en ella son las que le dan vida, por el simple hecho de que pueden publicar casi lo que sea y para mantener esa delgada línea tenemos a los moderadores. Entonces si borraran 4chan, en unas cuantas horas tendríamos 5chan. En este lugar el troleo siempre es bienvenido y la categoría B siempre ha sido el origen de memes famosos como el rickroll y los lolcats, que serían las imágenes de gatos con frases graciosas y como olvidar a los memes clásicos, ya sabes, estas viñetas con monitos bonitos. En esta polémica categoría también se han hecho bromas muy crueles que se burlan de las condiciones de las personas y las llevan al extremo, aquí no hay tema que no se pueda tocar ni del cual no se puedan burlar. El oso de los pedos nació aquí, siendo la mascota de los pedos, bueno ustedes saben de esas personas que se escriben con pedo. En esta categoría los insultos sobran ya sea por color de piel, preferencias de género y para terminar pronto si eres hombre, mujer, alguien, reptiliano, religioso, ateo o lo que sea, algo te podría llegar a ofender, debido a que todas las bromas que se hacen en esta web son con la intención de provocar más que de ofender, de esta forma crean una reacción en determinado grupo de personas y luego se burlan de esa reacción. Pero fuera de los insultos también han hecho bromas épicas, por ejemplo alterar las encuestas de la revista Time, para hacer que Mood ganara la votación online para las personas más influyentes del año 2008, o arreglar un concurso para forzar a Pitbull a dar un concierto en Kodiak, Alaska. Ni Google se salva del troleo, los anónimos de 4chan se coordinaron para hacer que Google te sugiriera cosas políticamente incorrectas, en los resultados de búsqueda, por ejemplo memes con c**ter. Los hashtags falsos para ver chicas sin ropa fueron impulsados aquí también, o para que Justin Bieber dejara las drogas, claro, esto último implicaba subir fotos cortándose en protesta a los drogadictos de Justin. Algo que nunca faltaba eran las noticias falsas, como la muerte de Steve Jobs cuando estaba vivo, obviamente, o la resurrección del rapero Tupac. También aquí se esparcieron muchas fotos de celebridades sin ropa y luego pasaron a Reddit, incluso hicieron que muchas personas creyeran que podían cargar la batería de su iPhone en el microondas, ya que supuestamente iOS 8 les daba esa posibilidad y se cargaba en un minuto y medio, a la cual nombraron Wave exclusiva de iOS 8. Ni Donald Trump se salvó de esta inteligencia colectiva de troles debido a que se publicó una teoría que decía que tenía un expediente sucio lleno de cosas perturbadoras. Justo cuando había quedado como presidente electo, inmediatamente los del partido fueron a ver lo que se decía. Por suerte para él, Google protege a los del establishment, que en español se traduce como el grupo de poder establecido. Es más que obvio que el presidente electo de los Estados Unidos forma parte de él, y otras figuras también. Entonces, se dificultaba encontrar información de las supuestas acusaciones en Google y otros buscadores grandes. De hecho, hice un video donde te hablo a fondo de Google, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Te aseguro que aprenderás bastante e incluso puede que sientas empatía con algunas situaciones que todos hemos vivido alrededor de este buscador. Pero volviendo a 4chan, una teoría bastante fuerte dice que en las entrañas de este foro está la sede de Anonymous. Supongo que ellos tienen mejores lugares en donde estar, lo que sí es verdad es que Anonymous nació en 4chan. Una de sus prácticas más comunes son los raids o ataques informático o sorpresa, los cuales comenzaron por simple diversión como acceder al correo electrónico de algún político o dar de baja alguna página de gobierno. En un principio esto se hacía por molestar, no había ningún fin o causa. Las formas más comunes para estos ataques eran el Doxing, que es básicamente publicar información confidencial de personas u organizaciones, y el DDoS, que es saturar una página de visitas hasta que alcance su límite y colapse. Pero no fue hasta el año 2008 que veríamos a estos enmascarados en la esfera pública debido a un incidente con Tom Cruise y su cienciología, que obligó a bajar un video donde hacían algunas observaciones a esta… ideología. El grupo coordinó ataques virtuales y presenciales sin violencia a lugares y sitios web relacionados con esta ideología. A partir de este punto fue cuando nació el uso distintivo de la máscara de Guy Fawkes de V de Vendetta. Luego de esto, ellos se alejaron de 4chan. Podríamos decir que volvieron a su planeta, pero siguen alerta de los gobiernos, grupos, organizaciones o individuos que realizan actos que la sociedad condena. Como detalle adicional, ellos castigaron a las empresas que no quisieron colaborar con Wikileaks con ataques que los dejaron fuera de servicio y los hicieron perder millones de dólares. ¿Quién diría que en 4chan se pueden poner grupos de miles de personas de acuerdo sin conocerse, a diferencia de cuando uno mismo hacía trabajos en equipo para la escuela, y al final cada quien hacía lo que quería? ¿Tú crees que 4chan seguirá creciendo con los años y siendo el punto de encuentro de la mayoría de los trolls de internet? ¿O preferirías que sitios como este desaparecieran ya que no aportan nada bueno? Que antes de que contestes déjame recordarte que si no fuera por ellos no tendríamos una colección de memes tan buena en la actualidad, pero esto es aparte. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto, nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien.